Estos chicos, vamos prendiendo la cámara así como José, como Zahid, como Jenny, para que vayamos iniciando la clase y vamos comprendiendo lo que tenemos que ver hoy día sobre evolución de la escritura. Si bien todavía no está señalada ninguna actividad sobre este tema hasta que nos aprueben el tema de horarios que les han de haber comunicado en sus clases de tutoría. Bien, entonces vamos a seguir avanzando a anotar este tipo de cosas en el cuaderno que van a, la idea es que siempre en el cuaderno tengan lo más importante, ¿no? Ya, entonces el tema de evolución de la escritura lo habíamos dejado en la anterior unidad en lo siguiente. Habíamos visto cuál es la primera máquina de escribir, el primer computador y habíamos ingresado a la primera historia del internet. ¿Sí? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Entonces el subtítulo que nosotros ahorita nos cabe sobre el tema es de la web 1.0. Ya, entonces son los datos de la primera internet que se les había dado en la anterior unidad, ¿sí? De cómo comenzó en este caso la computadora y el internet en sí, ¿ya? En resumen, tendría más en este esquema y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, ¿sí? La primera internet apareció en 1969, ¿sí? La herramienta que se dio con el nombre de ARPANET, ¿sí? A partir de esa ARPANET, en este caso el científico Rain Tomlinson, dio un primer correo electrónico y lo hizo en el año de 1971. El mensaje que mandó sobre ese correo electrónico fue la primera fila del teclado que nosotros tenemos a la mano, en este caso que sería QWERTYOP, ¿sí? Ese sería el primer correo electrónico. La segunda herramienta interesante de este internet es la página web en sí. La primera página que se creó es un hipertexto. En este caso sabemos que hipertexto o la palabra hipertexto significa que tenemos texto, imagen y audio en uno solo, ¿no? Podemos poner varias herramientas multimedia más del texto en sí. Esto lo creó Tim Berners-Lee en 1990. Fue creador de esta página, en este caso de la primera página web que se conoce. Hasta la primera web todo se veía que en este caso venía de una sola línea, ¿sí? Se considera que en este caso la primera web o el internet de web 1.0 es un internet pasivo, ¿sí? La gente entraba a la web entre los años 90 y en los años 2000 solo para ver mayor información sobre un tema, pero no para opinar sobre él, no para dar una sugerencia sobre él, ¿sí? En lo que se refiere al chat, que es la otra herramienta más importante, ¿sí? Si bien hay una herramienta, la primera herramienta se la inventa en 1988, ¿ya? Un finlandés llamado Yarko Okiarine es el que crea esta primera herramienta, ¿sí? Estos chats se utilizaban solo entre personas que pertenecían a ciertos, por ejemplo, a ciertos mails, ¿no? O se creaban chats en redes internas de trabajo o se creaban chats en lo que se refiere a los que teníamos un mail de Hotmail. Entonces, Messenger, que es ahora MCN en ese momento, pertenecía a Hotmail y por ahí solo conversábamos o nos comunicábamos a aquellos que estábamos dispuestos dentro de Hotmail, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funcionaba, de alguna manera, esta web 1.0. Si, ¿sí? Si, es llo. Si, los. Bien, herramientas. Esto voy a contarlo rapidísimo. Esto es por si alguien no sabe nada de web. Esto lo cuento rapidísimo porque las vais a ir usando en cada una de las asignaturas, ¿vale? Clientes web. Bueno, la historia no se ve, pero eso es la historia de navegadores web, ¿de acuerdo? Y a lo largo de la historia ha habido mogollón y cada uno ha ido aportando alguna cosa. Muchas veces estamos usando nuestro navegador favorito pensando que es el que ha aportado pestañas o el que ha aportado no sé qué tal cual y no, 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 no. Normalmente son otros navegadores los que se han currado esas aventuras y los grandes navegadores les cogen las ideas, ¿vale? Simplemente señaló Nexus, que fue el primero, el que hizo en Suiza Berners-Lee para empezar a funcionar. Salió Voila, salió Mosaic, que fue famoso, ¿de acuerdo? Porque era el primero multiplataforma. Mosaic funcionaba en Windows, Macintosh y Unix. El Voila, el Voila, www, empezó a incorporar lenguajes de script. Eso no fue de Netscape. Este fue el que lo empezó a hacer, ¿de acuerdo? Navigator. Navigator, este os suena, os suena por lo menos, ¿no? Es el preludio de las versiones posteriores de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los navegadores posteriores de Netscape? Bueno, no me acuerdo. Este fue uno que pegó muchísimo y casi, casi tuvo el monopolio, casi. Nació Opera para plataformas de Mac, sobre todo. Salió el Internet Explorer. Al principio empezó a coger mercado, pero el que mandaba era Navigator. Salió Mochila, Safari, estos os suenan. Chrome es el último, ¿de acuerdo? Y bueno, cada uno va incorporando, por ejemplo, Chrome ha incorporado temas de geolocalización, búsqueda instantánea, cosas que no tenían otros, ¿de acuerdo? Simple y llanamente. La historia es gorda. Fíjate en la cantidad de navegadores que hay. Y a lo mejor falta aquí alguno, ¿vale? Bueno, esto desencadenó lo que llamaban, existen muchos más, ¿eh? ¿Vale? Esto fue lo que... Ya, entonces, como ven, en este caso, nuestro navegador que utilizamos hoy en día, ¿no? Fue el primero que se utilizó dentro del Internet. La idea es que, antes de Netscape, que supuestamente se colegalizaba como el primero, existían Nexus y existían otras herramientas para navegar y que, en este caso, convierten la idea de la evolución de escritura hacia la escritura digital, ¿sí? Pero esta web era considerada una web de un solo orden, ¿no? Entonces, ¿qué significa tener una web pasiva o una web de un solo orden? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? Vamos a verlo en el siguiente esquema. Ya, entonces, esta es la web primitiva, ¿ya? Que es la que en este caso estamos nosotros estudiando, ¿sí? Entonces, y esta parte de aquí del esquema habla sobre la web 2.0, sobre la 3.0. Hoy se habla de 4.0 y alguna evolución más, ¿no? Sebastián Parra, por favor, lea las ventajas. Profe, el párrafo que me está marcando con el puntero. Sí, con el puntero. Ya. La web primitiva, la del siglo XX, era aquella que se caracterizaba principalmente por su unidireccional y realizada sobre contenido estáticos. Sobre contenidos estáticos. Las primeras páginas que vimos en internet publicaban contenidos de texto que una vez publicados, no se actuaba que el webmaster modificase dichos contenidos y volviese a subir la web de nuevo a internet. Ya, entonces, los usuarios eran netamente lectores de estas páginas. No podían comentar, no podían interactuar. Entonces, la web se vuelve unidireccional, o sea, o una comunicación netamente pasiva, ¿sí? Cuando una publicidad llega a nosotros y nosotros la respuesta única que tenemos es solo comprar, es ese mismo tipo de comunicación. Solo una comunicación pasiva, ¿no? Una comunicación en donde nosotros podemos interactuar. No hay respuesta en ese asunto, ¿no? Entonces, esta primera web tenía esa idea de unidireccional, ¿sí? Anaí, por favor, las otras ventajas. Ahí, dale. Anaí. Jennifer, sin de ti, tiene problema, Anaí, dale nomás, Jennifer. Exposición al mundo entero a través de internet. El presentador de la información tiene total control y autoridad de lo publicado. Cuenta con un editor en línea para sus desventajas. Hasta ahí, hasta ahí nomás, Jennifer, gracias. Entonces, es la institución encargada, la empresa, la que se encarga de todo el entorno de la web, por lo cual mantiene el poder sobre ella. Y los usuarios o los lectores no es que pueden acceder mucho en esa idea, ¿ya? Ana Paula, desventajas. Su tecnología está asociada con HTML, ya va a escribir 1.0, la comunicación es pasiva. Ya, listo, entonces, normalmente a veces tenemos formatos de hipertexto, en este caso el formato de hipertexto está formado entre el JavaScript, ¿sí? Hoy existen software más especializados para animación, para hipertexto y para una serie de cosas, entonces, ya se podía entender de esa manera, ¿sí? Entonces, estas son las ventajas y desventajas que están plasmadas en este web y en este esquema, pero la idea es que ya existían herramientas que ahora ya conocemos, que son más de la web 2.0, ¿sí? Pero existían en menor modo. Entonces, las herramientas nuevamente son de comunicación asincrónica y comunicación sincronica. El correo electrónico, ¿por qué crees, en este caso, AIDA, que se podría llamar como comunicación asincrónica? ¿Sí? AIDA, ¿qué significaría comunicación asincrónica con el correo electrónico? Le hice y me preguntó, perdón, no le escuché. Te preguntaba, ¿qué crees tú que significaría comunicación asincrónica con el correo electrónico? Creo que es la igualdad que hay entre el correo electrónico. O sea, creo que tiene la misma función que el correo electrónico. Cuando tú lees un correo electrónico, ¿necesariamente lo respondes en ese momento? AIDA. Cuando tú lees un correo electrónico, ¿necesariamente lo respondes en ese momento? No, necesariamente no se le responde en ese momento. Ya. Pero también es dependiente, así que el correo electrónico es muy importante. Ya. Eso es lo que significa asincrónico en sí, o sea, no inmediatamente. O sea, cuando uno se comunica de manera asincrónica, se comunica en ese momento y tiene que seguir respondiendo. ¿Sí? Pero el correo electrónico está creado para una comunicación asincrónica, en la cual, en este caso, no respondemos inmediatamente. Si bien hoy en día incluso los correos han reemplazado cartas de oficios en lo que se refiere a lo que se refiere a las empresas e instituciones, antes se utilizaba el correo de manera más informal, ahora se utiliza con un mensaje más formal. Por eso, lo que significa que la comunicación asincrónica no se responde en ese momento. En cambio, el chat está visto como una comunicación sincrónica. ¿Sí? Ahí sería totalmente lo contrario. Sebastián, cuando te vienen, te dejan un mensaje en el chat, ¿dejas en visto a la persona? O sea, ¿cómo? Cuando te llega un mensaje al chat, ¿respondes inmediatamente o le dejas en visto a la persona? No, casi siempre sé estar ocupado, así que solo les dejen en visto y después más tarde les sé responder, profe. Ya, listo. Espero que haya sido la verdad. El asunto es el siguiente, ¿no? Cuando nos llega una comunicación en el chat, en cambio, exige respuesta inmediata. ¿Sí? Por eso es que se llama una comunicación sincrónica en sí, ¿sí? Entonces, los mensajes del chat están hechos de esa manera. No es la única herramienta que se creó para esto, ¿no? Ya habían foros de debate, como ven ahorita en el esquema, ya existían estas comunicaciones, ¿ya? Pero no como redes sociales, sino foros grupales en donde ciertos tipos de personas se especializaban para eso, ¿sí? Sobre un tema en especial, ¿sí? Y también existían lo que se conoce como las videollamadas, ¿ya? ¿Ustedes saben cuál es la primera herramienta para hacer una videoconferencia o una videollamada? Skype, ¿no es cierto? Skype, correcto. ¿Sí? Entonces, estas videollamadas, en este caso, lo que no se podían hacer es en grupo. Sí se hacía en la primera web. Sí se da la primera idea de las primeras llamadas, ¿sí? Pero Skype fue inventada realmente en el año 2003 para poder hacer eso como parte de lo que se refiere a las herramientas del primer internet. ¿Sí? Entonces, estas son las herramientas básicas con las que se manejaba el primer internet y las que tenemos que almacenar de manera esquemática y lo que debemos entender como evolución dentro de la escritura, ¿sí? ¿Cuál es el principal aporte para la comunicación del internet 1.0? Si este internet tenía una comunicación pasiva, si el usuario todavía no podía interactuar, ¿cuál es el principal aporte? Abigail. ¿Cuál es el principal aporte? Estefania, ¿me escuchas bien? Sí, Lice, pero lo escucho dentro un poquito entrecortado. Ya, trata de responderme, ¿no? Bueno, ¿cuál crees que era el principal aporte de la web 1.0 para la escritura? Te pregunto de nuevo, ¿cuál crees que era el principal aporte de la web 1.0 para la escritura? Yo creo que es para que nos guiemos mejor en lo que vamos a escribir y algo así. Ya. Sin la web, sin el internet, ¿nos podríamos comunicar sin barreras de espacio y sin barreras de tiempo? ¿Ya? Digamos, pues vamos a poner así. ¿Ya? Sin el internet, nosotros no podríamos tener esta clase. ¿No es cierto? En esa web 1.0 que nosotros veíamos así, se rompe esa barrera de espacio. ¿Sí? El principal aporte para la escritura es que tu escritura, sea usuario, como sea en este caso, sea usuario de la ley, llegue a otro lado del mundo mediante un correo electrónico, sin importar dónde sea ese lugar del mundo. ¿No es cierto? ¿Sí? Y el otro aporte sería que ese lugar, no importa en la hora en la cual te reciba. Sí, porque a veces te llega un espacio porque estás, hay una diferencia de horario entre país y país, pero sigue llegando el mensaje. Entonces, mediante el internet, nosotros rompemos reglas de espacio y de tiempo y la escritura puede llegar rompiendo esas reglas de espacio y de tiempo y ese sería el principal aporte de la escritura digital de la web 1.0. Sí, porque si tomamos en cuenta que la web 1.0 es netamente pasiva, y no podemos comunicarnos entre varios y no hay una interacción social mayor. Entonces, las otras ventajas que ahora se tiene con la web 2.0 y la web 2.0 no se localizan en ese asunto. Pero, entre los primeros años, nosotros ya teníamos redes sociales, nosotros ya estábamos comunicándonos en videollamadas, pero en menor modo de lo que se hace en la actualidad. ¿Sí? Si Facebook no era tan famosa antes, ¿cuál sería esa primera red social? ¿En dónde interactuábamos nosotros? ¿Correo electrónico? No, como red social, ya. Vamos a la idea de red social. ¿Cuál creen ustedes que fue la primera red social en sí? No creo, no sé si se considera una red social, dicen, pero creo que era cuando se enviaban por mensajes a lote, a lote, creo que era, dicen, cuando mandabas una carta para la otra persona. No sé si era, le consideraba red social, pero algo así. Bueno, nosotros nos, la idea de los mensajes de lado a lado, lo localizamos como chat en sí. Todo lo que podemos hacer en Facebook, antes lo hacíamos en otras dos redes sociales. ¿Cuál fue la primera que realmente, en este caso, se localizó en el mundo? Dígame, Sebastián iba a hablar. ¿Navegador o Gmail? No, como red social. O sea, ahorita vimos en la historia de los navegadores, una, los primeros navegadores. ¿Sí? Zahid. Los CMS, o algo así, creo que eran los... Sí, algo así, creo que se llamaban los CMS. En antigüedad, ¿cómo se utilizaban esos teléfonos de teclita? No eran los mensajes por número. Pero siguen siendo chat. Los SMS, que me dices ahí, en este caso, sigue siendo mensajería instantánea y sigue siendo chat. O sea, no estamos localizando como lo que se hace en red social. O sea, yo publicar un post, vamos a poner el estado en sí. Lo que realmente hace diferente una red social de un chat, porque lo que normalmente un chat incorporándose a una red social es lo que se puede hacer mensajería. Pero lo que hace diferente una red social de un chat en sí, es el hecho de que yo pueda poner mi estado ahí y publicar y comunicar a todo el mundo a mi estado. Y mandar fotos y mandar imágenes y mandar todo. Entonces, ese tipo de cosas no las hago normalmente mediante un chat. Entonces, no sería eso. Entonces, antes de que hubiera Facebook en sí, hubo una primera red social, que después compitió mucho con Facebook y ahora, por ejemplo, ya no es tomada en cuenta. O si es tomada en cuenta, existe solo en los Estados Unidos. MySpace. Ya, correcto. Correcto. Ahí sí, correcto. ¿Y qué es eso? Bueno, MySpace era una red social que se popularizó en los tiempos antiguos por el asunto musical, ¿sí? Todos los artistas o los artistas que necesitaban, en este caso, publicitar, si no eran considerados por la industria musical, comenzaron a tener un usuario en esta red social, MySpace, y comenzaron a salir a la música a partir de esa red social. Entonces, se popularizó mucho y se hizo famosa por la música en sí, así como los primeros podcasts salieron para conocer a músicos y canciones que no se conocían en la gran industria musical en general. Entonces, en los primeros años había dos redes sociales, Hi-Fi y MySpace, pero la que consiguió más usuarios en este caso y la que se mantuvo y se mantiene hasta la actualidad es MySpace en sí. Y después compitió mucho con Facebook, pero hoy en día, después de la historia que ha tenido Facebook y que se ve en la película Red Social, le ha ganado totalmente la industria de lo que se refiere a las redes sociales en sí. Recuerden, alrededor del mundo existen tres millones de redes sociales, entonces no podemos creer que en lo que navegamos, en lo que nosotros estamos, en lo que nosotros hacemos es lo único que existe. El Internet es bastante ilimitado y podemos encontrarnos con muchas cosas más. Entonces, estas son las primeras herramientas que debemos tomar en cuenta en cuanto a la evolución de la escritura. Yo incluiré una tarea sobre un esquema que ustedes tienen que quedar de acuerdo cuál sería el mejor esquema para expresar este aporte a la escritura a partir de estas herramientas web. Yo les voy a poner en el chat las páginas de referencias donde tomo cada una de las cosas que les estoy, en este caso, nombrando en clase para que las puedan anotar como un resumen y ese esquema que hay en el cuaderno y eso yo les pueda pedir como actividad después. ¿Sí? ¿Preguntas? O sea, profe, de lo que entiendo, hacemos un esquema de link que nos envió. Sí, tienen que hacer un esquema en el que se localicen las primeras herramientas de la web 1.0 y el aporte a la escritura de esa misma web. ¿Sí? Entonces les estoy poniendo ahorita las herramientas básicas para que puedan hacer ese esquema. ¿Sí? Les envío otra una pregunta de la primera red social. ¿Y en qué época fue? O sea, ¿en qué salió? ¿En qué año? En la primera, en MySpace salió en los años entre, entre el 2000 y el 2010. Ya, gracias. Y el video de los navegadores también es este. ¿Ya? Entonces ahí tienen las herramientas y los links para que puedan hacer el esquema que les pediré en los próximos días. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Sí?